Pérdidas destacadas para el IBEX 35 después de que haya fracasado la tercera votación para elegir al nuevo presidente de Grecia. Esto significa que a partir de ahora se tendrán que convocar elecciones anticipadas antes del próximo 1 de febrero de 2015. Y esto es bastante negativo para las bolsas europeas ya que en esas elecciones anticipadas el favorito de las encuestas es el partido de izquierda Siriza que se ha mostrado contrario a los acuerdos alcanzados por el gobierno de Atenas con la Troika en lo referente al rescate financiero solicitado por el país. Esto también genera mucha incertidumbre para la bolsa española ya que los analistas hacen comparaciones sobre lo que podría pasar aquí en España si Podemos consigue un buen resultado en las próximas elecciones generales. En cualquier caso, como decimos, la incertidumbre es alta y las pérdidas son elevadas para el IBEX 35 aunque habrá que esperar a ver el cierre de la sesión.